C.A.L. forma parte de esta asociación con la que se quiere impulsar un nuevo camino, una nueva andadura para tener una representatividad también a través de C.A.N. a nivel regional y a nivel nacional con el que poder acceder tanto a esa representatividad regional como a la COE y es un punto de inicio después de un punto de inflexión que se generó el año pasado. Se fueron dando pasos. Como sabéis, esta nueva asociación ha nacido después de que en la Cámara de Comercio se formalizaran nuevas elecciones y se formalizara una nueva candidatura en la que estaban incluidas a la mayor parte de las asociaciones empresariales de la provincia de Badajoz y esa unión ha desarrollado o ha devenido una nueva iniciativa que englobe a la mayor parte de las asociaciones empresariales de la provincia de Badajoz. Con ello, yo imagino que ya darán información más detallada en otros ámbitos. Pero C.A.N. sí forma parte de esta asociación. A veces las discrepancias determinan caminos distintos y esto no significa que en el camino o a medio o largo plazo pueda haber cualquier otro tipo de solución, pero lo cierto y verdad es que los conflictos a veces lo que se solucionan es por la representatividad aglutinada en determinadas partes, posiciones. Cuando las posiciones son irreconciliables o son difícilmente conciliables, pues no queda más remedio que escuchar lo que está siendo demandado y en este caso lo que estaba siendo demandado era una unión empresarial fuerte de la provincia de Badajoz que ha tomado un camino independiente a Cuevas. Ahora mismo lo que pretende C.A.N. es estar rodeado de una serie de asociaciones empresariales que aglutinan la representatividad general de la provincia de Badajoz. Entendemos que tenemos un mayor respaldo con este grupo de asociaciones empresariales que en el que teníamos anteriormente sin desmerecer la trayectoria que ha tenido C.A.N. en Coevas durante tanto largo tiempo y considerando que el conflicto ha sido un conflicto puntual, que no ha tenido tampoco una solución inmediata y que nos hubiera gustado que hubiera tenido otro tipo de solución porque de lo que se trata es que los empresarios estén unidos, estén unidos englobados bajo el mismo paraguas porque mientras más seamos en una misma dirección pues al final los resultados serán mucho más favorables para todos. Esto no es malo ni bueno, simplemente es un punto de inflexión, es una iniciativa, es un nuevo andar y es dar respuesta a una demanda que ha partido del seno empresarial de la provincia de Badajoz y que ha tenido también su respuesta en el resultado de las elecciones a la Cámara de Comercio. Entonces, al final las asociaciones empresariales no se pueden quedar bloqueadas, ni se pueden quedar excluidas, ni se pueden quedar sin la participación en una toma de decisiones que pueden afectar a un determinado colectivo. En el momento en el que eso se suscita, lo normal es que se busquen soluciones y que sean soluciones que no sean tan poco agresivas, sino simplemente que sean conciliadoras y que sean resolutivas, en definitiva, para las empresas a las que estamos representando. Nosotros tenemos la conciencia muy clara de que una asociación empresarial está para dedicarse a sus empresarios y no para tener conflictos con otras asociaciones empresariales ni conflictos a otros niveles. Estamos para trabajar por y para la empresa y poner solución por y para la empresa. Y si esto supone el que se adopte una nueva iniciativa, CEAL está para apoyarlo. Ya lo manifestó anteriormente, a final de año, cuando se formalizó la candidatura para la Cámara de Comercio y ha seguido siendo transparente con respecto a cuál ha sido su toma de decisiones con respecto a este asunto. Mantiene la diplomacia porque de ninguna manera nos interesan los conflictos y siempre ha tendido una mano a una solución, a un acuerdo, pero siempre que hubiera un consenso en donde hubiera la posibilidad de poder participar en una decisión colectiva, no vernos privados de una participación en esa decisión. En consecuencia, no queremos ser un problema para la empresa ni queremos ser un conflicto que quede en bloqueo el trabajo que necesita la empresa día a día. Creemos que esta iniciativa es buena, creemos que son caminos que al final apuestan por la empresa de la provincia de Badajoz y tiene una gran representatividad a nivel empresarial. Por eso CEAL se une. Eso fue afecto de la candidatura de la Cámara de Comercio, que si es verdad que CEAL tiene su representatividad a través de Ángel Barrera, que ha sido candidato electo y forma parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Y yo en particular iba como suplente, pero lógicamente para formalizar lo que es el apoyo de CEAL a la candidatura que había sido constituida por CIEM. CIEM.